Hola, muy buenas tardes a todos, ya de vuelta de la reunión de nuestro grupo de pacientes pluripatológicos y de edad avanzada de la Asociación Española de Medicina Interna. Y dado el interés que está suscitando la presentación sobre toma de decisiones compartidas, pues me ha parecido relevante acompañar las imágenes de la voz, grabar un pequeño vídeo con el contenido de la misma, como complemento a la información de ayer. Bueno, como hemos conversado en estas últimas horas a través de las redes sociales, está claro que se trata de un aspecto de la atención centrada a la persona que no solamente toca a los clínicos, sino a cualquier profesional que esté en contacto con el paciente. Gran parte de los contenidos de esta presentación han tomado como referencia exposiciones que he tenido oportunidad de leer o de escuchar de Víctor Montori, que sabéis que es un gran referente de la toma de decisiones compartidas, así que ya de entrada os aconsejo sin falta complementar el vídeo con la lectura de su libro, por qué nos revelamos, y conocer también su fundación, The Patient Revolution, que precisamente está abriendo camino para orientarnos a los profesionales y a los pacientes para que trabajemos juntos por conseguir un cuidado amable para todos. Os voy a compartir la pantalla para que podamos ver la imagen de la presentación. Os dejo también en esta imagen mi perfil en las redes sociales, mi correo electrónico personal, como hago habitualmente, por si en algún momento de la conversación surge algún elemento que queráis luego aclarar a través de estas vías para que podáis hacerlo con libertad. Ayer, cuando estábamos en Madrid, la primera de las diapositivas que utilicé fue esta, porque a veces cuando nos sentamos con los clínicos y con los profesionales a hablar de lo que significa toma de decisiones compartidas, pues posiblemente cada uno tiene una idea y a lo mejor no todas son concordantes con lo que realmente significa toma de decisiones compartidas. Así que yo ayer propuse iniciar la presentación sobre el concepto que entendemos sobre toma de decisiones compartidas y hablé de si entendíamos como decisiones compartidas que el médico presentara información basada en la evidencia científica y el paciente decidiera en ese momento qué hacer. También comenté que si toma de decisiones compartidas entendíamos que el paciente le explica al médico sus preferencias y comparte su experiencia y es el médico el que decide qué hacer. Si pensábamos que toma decisiones compartidas como el consentimiento informado, si el médico es el que debe recomendar qué hacer luego de presentar las opciones que existen o bien, por último, cuando los pacientes usan una herramienta para tomar la mejor decisión. Ayer en la sala, en nuestra reunión presencial, cuando pregunté a mano alzada, hubo personas que opinaban sobre una o sobre otra, algunas no opinaban, no hubo un acuerdo. Es verdad que en esta diapositiva hice un poco de trampa porque no incluía lo que es la definición de toma de decisiones compartidas de forma intencionada para que pudiéramos tener reflexión y debate, pero sí que es verdad que como refleja la literatura científica, pues muchos de estos conceptos en algún momento han sido toma de decisiones compartidas. Pero bueno, vamos a avanzar un poco a ver si conseguimos orientarnos sobre en qué consiste y cómo podemos pasar a la práctica en la toma de decisiones compartidas. Pero antes de ello también propuse que el escenario de la atención sanitaria, y a mí que me gusta mucho el mundo del teatro y que cuando tengo algún tiempo libre pues me dedico a la escena, pues desgraciadamente no está bien iluminado en el momento actual, ¿no? Y los actores principales que deberían de contar con matices y deberían de verse bien, que son el profesional y el paciente, pues desgraciadamente no están bien enfocados, no están bien iluminados. Y esto es así porque, bueno, pues en nuestra agenda, en la agenda de la relación entre el profesional y el paciente, hay elementos que distorsionan y que hacen que no progresemos en esa calidad que estamos buscando en la relación profesional-paciente, ¿no? Los objetivos, las métricas, la presión asistencial, la historia clínica digital, los indicadores, los costes, inclusive ahora en esta pandemia que hemos tenido que ofrecer medidas de aislamiento necesarias para proteger a los pacientes y a los profesionales, pues nos han difuminado, nos han hecho que se pierda ese matiz de la buena visibilidad que deben de tener el profesional y el paciente, ¿no? Por poner algunos datos sobre la mesa, bueno, pues recordar que interrumpimos al paciente en el segundo once de nuestra conversación, de que pasamos cerca de un 40% de la entrevista dedicados a registrar datos de la historia clínica digital, que el consumo de tiempo y de energía de los pacientes y los familiares, lo que se denomina carga de tratamiento, que no hay que entenderla solamente por lo que supone de tratamiento farmacológico, ¿no? Sino las idas y venidas en el sistema sanitario, la realización de pruebas diagnósticas, el ir a la urgencia, el tiempo que uno tiene que pasar en autocuidado, en la toma de la medicación, pues en ocasiones, en muchas ocasiones, no es sostenible por parte de los cuidadores, por parte de los pacientes, y esto está recogido en las referencias bibliográficas hasta en un 40% de las ocasiones, ¿no? Y, bueno, no hay que olvidar que, evidentemente, llevamos dos años muy complejos y que hasta un 40% de los profesionales, pues estamos experimentando el desgaste, el burnout que ha condicionado, que ya veníamos arrastrando y que ahora, pues se ha puesto peor, ¿no?, a propósito de estos duros años de pandemia, ¿no? Esto lo hablaba muy bien Abraham Karan y lo suele reflejar muy bien en sus escritos. Abraham Karan es un internista que escribe habitualmente en British Medical Journal y que antes de la pandemia ya hablaba de la deshumanización del paciente, ¿no? Él suele escribir relatos en relación con experiencias que vive, ¿no?, habitualmente, pues en su actividad asistencial, ¿no? Y en este escrito, pues ofrecía un relato que yo creo que es muy habitual o que a veces se presenta, ¿no? Y es que él, pasando planta, un día llegó a la habitación de su paciente y se lo encontró vestido de calle, ¿no? Esta es una situación que en muchas ocasiones nos alarma a los clínicos, ¿no? Porque empezamos a pensar que vamos a tener un enfrentamiento, que es que el paciente se cree de alta voluntaria, que ha habido algún conflicto. Y, sin embargo, cuando Abraham Karan le preguntó al paciente por qué había tenido esa actitud de vestirse con su propia ropa, pues el paciente le dijo, hoy me puse mis propios zapatos y mi chaqueta y eso me hizo sentir un poco más como yo. Abraham Karan nos dice que trabajamos en un sistema de salud que nos prepara para ver a las personas como pacientes cuando lo que necesitamos es precisamente uno que nos recuerde que los pacientes son, en realidad, personas. Después de esta presentación, a mí se me ocurrió preguntar ayer, a la audiencia ayer en la reunión del grupo, qué es lo que necesitan los pacientes. Porque también a veces esta pregunta la damos por sentados, ¿no? Y pensamos que necesitan tratamientos o que necesitan un diagnóstico o que hay que seguir este protocolo o este algoritmo para manejar su diabetes o sus problemas crónicos de salud, ¿no? También a veces, bueno, pues se nos ocurre pensar que los pacientes lo que quieren es involucrarse o empoderarse, que son palabras que también utilizamos ahora, que a lo mejor están ciertamente un poco manoseadas desde un punto de vista dialéctico, ¿no? Yo planteaba ayer que los pacientes realmente lo que quieren es vivir su vida de la mejor forma posible en cada momento y según lo que para ellos es más importante. Y planteaba ayer que, desgraciadamente, muchas de las herramientas de las que disponemos para dar respuesta a estas circunstancias son problemáticas, ¿no? Por ejemplo, los objetivos de control, las guías de práctica clínica, nuestros procesos, bueno, pues todo esto puede ser útil para pacientes como el que tenemos delante, pero no necesariamente responden a las necesidades del paciente que yo ahora mismo tengo delante, ¿no? Y yo tengo delante a Pepa, no a gente como Pepa. Esto lo describe muy bien Víctor Montori, ¿no? Otra de las cuestiones que yo ayer quise poner sobre la mesa para suscitar también debate es que si cuando pensamos en las necesidades del paciente nos olvidamos o acompañamos esa reflexión de que tenemos que mejorar nuestros indicadores, de que hay que mejorar nuestras estadísticas, de que tenemos que reducir nuestros costes, de la presión asistencial, de que ahora tengo que ver a otros pacientes, ¿no? Bueno, pues lo deberíamos de hacer quitando todo esto que estorba, ¿no? Y centrarnos en que tenemos que resolver el problema de Pepa. Y para resolver el problema de Pepa tenemos que pensar, tenemos que hablar y tenemos que sentir juntos cómo resolver ese problema humano, ¿no? Y muy probablemente tendremos que ir abandonando verbos que utilizamos mucho, informar, formar, educar, y pasar a utilizar otros como es aprender a escuchar, a comprender y a compartir con el objetivo de que lleguemos juntos a una conclusión que tenga un sentido intelectual, que esté basado en la evidencia científica, pero que también sea emocional, que sirva para nuestro paciente, para este paciente que tengo delante y, por supuesto, que sea práctico, que nos permita ejecutar esa decisión, ese camino, convertirla en una realidad. Y esto es toma de decisiones compartidas. Y, bueno, todo esto, como también dice muy bien Víctor Montorino, surge de que yo le tenga mucho cariño al paciente. Surge de la propia medicina basada en la evidencia, donde hay dos principios, pero uno, bueno, pues, es el que solamente tomamos como parte de nuestro entrenamiento, ¿no? Y es que mientras mejor sea la evidencia científica, pues más confianza vamos a obtener a la hora de que tomemos decisiones, ¿no? Pero el problema es que es otro de los principios que a veces se nos pasa, no lo tenemos tan claro, y es que la evidencia por sí sola no nos dice qué hacer con el paciente. Y nos podemos encontrar con dos fármacos, el fármaco A y el fármaco B, que tengan el mismo nivel de evidencia científica y no tener muy claro cuál es el que tenemos que aplicar con nuestro paciente. Y aquí es precisamente, pues, donde entran los valores del paciente, su contexto biológico, su contexto biográfico. ¿Y quién es el experto en todo esto? Pues el experto, sin duda alguna, es el paciente. La toma de decisiones compartidas no es la conversación de amigos en un bar, ¿no? Es una forma eficiente para que dos personas tomen una decisión. Y es compartiendo una conversación donde tiene que estar conectada la situación del paciente con la evidencia científica, con su experiencia y con su experticia, ¿no? Y esto lo tienen que hacer juntos el profesional sanitario, que es el que aporta sus conocimientos científicos, pero también el paciente, que es el que tiene que aportar su experiencia, su experticia, su biografía y su biología. Esto es decisiones compartidas, ¿no? Y esto necesita un entorno, aparte de que entendamos el concepto, ¿no? Y Víctor Montori habla genial en este otro artículo de New England Catalyst de que necesitamos conversaciones sin prisas con nuestros pacientes. Y, bueno, y no se confundan o no nos confundamos, que yo lo planteaba ayer, no es que tengamos que estar más tiempo con el paciente, sino que tenemos que, de alguna manera, pues eliminar de todos estos elementos que hablaba al principio que estorban y que hacen que la calidad de la relación profesional paciente esté deteriorada y añadir otros que nos ayuden de alguna manera pues conseguir que las condiciones ocurran, ¿no? Y facilitar entornos que propicien este encuentro, ¿no? Y desde esta perspectiva, yo ayer llamaba la atención sobre que esto no es solamente un aspecto que debe de estar ligado a la cultura, al profesional o al paciente, sino que tiene que aportarlo también nuestra institución y tienen que aportarlo pues nuestros directivos, nuestros cargos intermedios, nuestros jefes, ¿no? Y ponía el ejemplo que me gusta mucho porque es un ejemplo que creo que orienta sobre esta perspectiva del Hospital de Verhoeven en Holanda. El Hospital de Verhoeven hace tiempo sufrió una remodelación arquitectónica, eran edificios antiguos, se construyó un edificio nuevo y precisamente esa construcción de un nuevo edificio pues facilitó el que los directivos pues pusieran en marcha algunos de estos condicionantes de los que les comento, ¿no? Y una de las cosas que hicieron fue para orientar, en facilitar esas condiciones para que las cosas ocurran, para que podamos conversar, bueno, pues cuando uno entra en el edificio principal del Hospital de Verhoeven, en algunos hospitales podemos leer los valores, la misión, la visión, en otros hay, bueno, pues el típico algoritmo de ahí está la medicina interna, ahí están los cirujanos, ahí está el servicio de admisión o la urgencia, bueno, ellos ponen un friso con unas letras muy grandes en donde se puede leer que una mejor atención sanitaria comienza con una buena conversación en este hospital decidimos juntos. Una magnífica declaración de intenciones desde el momento en que el paciente atraviesa las puertas, ¿no? Esto lo pueden leer ustedes en este artículo magnífico en donde además los directivos y los profesionales de este centro resaltan que no le dijimos precisamente a los trabajadores que debían de cambiar en un enfoque más centrado en el paciente, ¿no? Lo que hicieron fue acabar de crear las condiciones de trabajo para que esto sea posible, ¿no? Y yo ayer hablaba de que afortunadamente, bueno, pues en esta línea Víctor Montori desde su fundación de Precian Revolution está trabajando precisamente pues con un documento donde hay un montón de profesionales en donde a mí se me ha permitido incorporarme y en ese sentido pues tengo que dar las gracias a Víctor por su confianza donde, bueno, pues como digo se está trabajando precisamente por una herramienta que nos permita pues entender qué significa el cuidado amable de las personas qué podemos hacer desde la perspectiva del profesional de a pie qué tendrían que hacer las instituciones cómo tendríamos que formarnos cómo tendríamos que plantearnos que necesitamos como bien dice la página web de la fundación un cuidado amable para todos Otra de las cuestiones que ayer surgía en la conversación que tuvimos y que me preguntaban los moderadores de la mesa es que si el modelo actual o el que hemos tenido durante la pandemia de equipos interdisciplinares multidisciplinares cómo llevarlos a cabo en el actual sistema y si aquí también cabían las decisiones compartidas qué papel debía de ejercer la medicina interna ¿no? Yo les traía un artículo que también me parecía muy interesante muy cortito y que es una circunstancia que a veces desgraciadamente chirría un poco cuando cuando lo escuchamos ¿no? y sobre el que debate el autor ¿no? el caso de un paciente que sufre una amputación de una pierna ¿no? y discute de forma sarcástica ¿no? de quién es la pierna ahora ¿no? pero que esta situación a veces ocurre en nuestras organizaciones en nuestras instituciones ¿no? cuando decimos que el paciente no es mío no es que esto no es mío ¿no? y da la sensación de que el paciente nos estorba ¿no? y tenemos que precisamente huir de ese ámbito y entender que ahora cuando estamos tratando a pacientes con necesidades complejas de salud a pacientes crónicos pues muy probablemente tendremos que desde nuestro ámbito desde nuestra perspectiva desde nuestra especialidad unirnos y también tomar decisiones compartidas entre profesionales entre trabajadores que nos dedicamos a la salud de las personas ¿no? hace unos días tuve también la oportunidad de hablar de esto precisamente en otros foros el Global Summit en México de forma virtual con los compañeros de allá ¿no? para resaltar que en el ámbito de nuestra sociedad científica y son documentos que están abiertos y que están a disponibilidad del que quiera tenerlos ¿no? por una medicina interna de alto valor ¿no? donde se habla precisamente del ámbito de la toma de decisiones compartidas o más recientemente el documento del Hospital del Futuro del que en muchas ocasiones hago referencia donde tenemos también interesantes pistas y documentos que deberían de estar a la cabecera de nuestras mesas ¿no? para de alguna manera incorporar también este ámbito a la forma en que nos organizamos que probablemente tendrá que cambiar en algún momento para responder a las necesidades de las personas y a las necesidades de nuestros pacientes ¿no? comentaba yo ayer que también nosotros habíamos tenido la experiencia en la apertura del Hospital de Emergencia COVID de hacer algo de esto de proponer un modelo diferente cuando hemos tenido que abordar las necesidades de las personas que con la COVID salían de la UCI después de días de estancia hospitalaria pacientes con tracheostomía con gran deterioro funcional nutricional cognitivo aislados sin familia bueno muy dependientes ¿no? y cómo conseguimos bueno pues organizarnos de otra manera para dar respuesta a estas necesidades tomando decisiones compartidas entre todos y os traía esta imagen donde bueno pues en un briefing enfermero donde las enfermeras de la planta de hospitalización pues lideraban el encuentro de la mañana pues allí intercambiábamos opiniones pues los psicólogos psiquiatras enfermeras gestoras de casos trabajadoras sociales los celadores las auxiliares las enfermeras los clínicos los internistas los neumólogos ¿no? los infectólogos especialidades que en ese momento trabajábamos con este perfil de personas ¿no? y lo traigo para insistir como insistía ayer que sí que es posible un cambio cultural que nos oriente precisamente a generar este escenario más iluminado donde vamos a ver de verdad al profesional y al paciente y si me apuran una de las cosas que también comenté ayer es que en esta imagen lo que me hace falta es el paciente para ya cerrar el círculo ¿no? y a lo mejor pues en vez de hacerlo en esta sala como nosotros hacíamos ir habitación por habitación o hacer que el cuidador o que el paciente sea realmente partícipe de este punto de encuentro común que teníamos ¿no? Quise terminar ayer con algunos mensajes para que nos podamos llevar a casa y insistía en que no solamente es posible es que es necesario un cambio cultural que haga progresar la calidad de la relación entre el paciente y el profesional sanitario que conversar sin prisa es un elemento de valor para conseguir precisamente una mejora en la atención centrada a la persona y una expresión humana de una atención solidaria del paciente ¿no? Conversar sin prisa pues debe de ser un logro fundamental de cualquier sistema de cualquier institución donde ofrezcamos atención sanitaria ¿no? Pero pedía y pedía a la audiencia y pido también a los pacientes y a los profesionales que esto debemos de hacerlo juntos que debemos de rebelarnos que debemos de exigir un sistema sanitario que garantice una atención cuidadosa y amable para todos ¿no? Que evite el burn-out que evite el que nuestros profesionales estén cansados y que ofrezca resultados que importen a las personas ¿no? Porque de lo que se trata en definitiva es que veamos al profesional y al paciente como dice Víctor en alta definición y que conversemos con él sin prisa de forma solidaria de forma amable basado en el cuidado de este paciente que tengo delante no de pacientes como este ¿no? Con integridad con elegancia con amor ¿no? El propósito de la atención sanitaria no es proporcionar fármacos no es cambiar un vendaje es ayudar a la gente a que lleven vidas tan valiosas autónomas y significativas como sea posible y desde esta premisa yo les animo a que reflexionen a que piensen a que incorporen la toma de decisiones compartidas como parte de esa atención centrada en la persona a la que todos aspiramos y que ofrezquemos a los pacientes pues ese cuidado amable que nos pide Víctor cuando habla y cuando escribe ¿no? Y yo desde aquí también les insisto y nada más muchas gracias por vuestra atención